Esta Navidad protege tu casa con la mejor cámara inteligente del mercado. Una cámara que te permitirá visualizar y escuchar todo lo que pasa en tu casa, oficina o negocio mientras tú no estés. Además cuenta con funciones muy interesantes y de última tecnología para que en estas fiestas te sientas más tranquilo y puedas disfrutarlas mejor. Las principales son Visión nocturna, que te permitirá ver con mucha claridad hasta en la más profunda oscuridad. Seguimiento inteligente, esta función es impresionante, ya que la cámara inteligente puede identificar personas y diferenciar de animales u objetos y hacerle seguimiento con el lente giratorio y enviarte alarmas si tú lo deseas. Recuerda que esta función es de libre elección. Control total, tú puedes controlar el movimiento de la cámara desde tu celular. Recuerda que tienes 360 grados de visibilidad. Audio bidireccional, la cámara incluye un micrófono integrado y un sistema de altavoces que permite una comunicación de audio clara. Puedes hablar al instante con cualquier persona. Además, protege tu privacidad al 100% ya que tú eliges a quién compartir tu cámara y a quién no y puedes apagar la cámara desde tu celular. Recuerda estamos en Arequipa y el envío es totalmente gratis y si requieres ayuda con la configuración de cámara, nosotros lo hacemos. Te dejamos la cámara instalada y operativa. También hacemos envíos a todo el Perú. Somos OpenT y te traemos la mejor tecnología para ti.